Te dijeron alguna vez, vos no servís para nada, vos no vas a llegar a ningún lugar, vos sos un desastre. Y después eso se terminó cumpliendo. Fue una profecía autocumplida. Pusieron expectativas negativas sobre vos. No lo vas a lograr, no te da la cabeza, con plata en manos sos un peligro, este año es muy difícil, este año va a ser una porquería. Las expectativas terminan siendo una profecía autocumplida. Se investigó, se estudió, se llama efecto pigmalión. Le dijeron a un profesor hace muchos años atrás que tenía unos alumnos en la clase que eran genios. Mentira, eran chicos normales. Pero al terminar el cuatrimestre, cuando evaluaron la capacidad intelectual de esos alumnos, había subido. Lo que el profesor esperaba de ellos generó una expectativa que terminó cumpliéndose. ¡Qué impresionante! Cuando una persona de su gente, de su grupo, de su familia, de sus hijos, de su pareja, espera cosas buenas, cree en el otro, sabe que tiene capacidad, es probable que el otro esté motivado a seguir creciendo. Una expectativa lógica, razonable y motivante, no frustrante, no exigente, no paralizante. Una expectativa de que yo sé que vos podés seguir hacia adelante. Cuando la expectativa es negativa, pasa lo mismo. Este grupo no sirve, esta persona no... Yo no voy a llegar a nada. La ley de la esperanza. La ley de la esperanza, podríamos llamarla así, que lo que espero... ¿Qué espero? Lo que espero es el mañana. Mi mañana es mi esperanza. Eso es lo que espero. Y si espero cosas buenas, probablemente crezca, me supere, me caiga y me vuelva a levantar. Esperar de los demás cosas buenas, esperar de nosotros cosas buenas. Y que este año, les deseo, esperemos cosas grandes y tomados de la gente que amamos, que nos ama, y del Creador, para los que somos creyentes, saber que nos va a ir mejor. Espero que les sirva.